Elisa Paredes baila con el activador y Gisela lo llena de elogios, un gran bailarín de los mejores de este país y le llueven las críticas. Elisa Paredes abrió la pista de baile en el gran final del Grand Show, este sábado 10 de diciembre. La modelo invitó a su peor es nada, a Antonio Aranda, con el fin de ganar unos puntos. Y se le va al cárcel, le echó flores al popular activador, pese a que hace un año lo dejó sin trabajo. Es un gran bailarín, quizá de los mejores en este país y gran coreora. Antonio Aranda decidió dedicarle unas palabras a Melisa Paredes antes de su gran presentación. Nada, lo que siempre le digo, que disfrute cada momento, que su luz nunca se apaga. Elisa Paredes embarazada, le da antojos en medio de la autopista previo a la final del Grand Show. Hace una semana se venía especulando que Melisa Paredes estaría en la Dulce Espera junto a Antonio Aranda. Debido a una sesión de fotos que protagonizó donde se podía observar una pancita bastante agultada. Aunque Melisa Paredes negó estar en la Dulce Espera, esta vez compartió un video en su cuenta de Instagram donde reveló que tenía antojos. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.